Buenos días chicos, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la división del Perú, ¿no? Del Perú prehispánico. El Perú prehispánico se divide en horizontes e intermedios, ¿sí? Y hemos visto la cultura caral y ahora nos tocaba conocer las grandes civilizaciones culturales, ¿no? A ver, muy bien, vamos ahí. En primer lugar tenemos a John Rowe. ¿Quién es John Rowe? John Rowe fue el que en el año 1952 va a elaborar el primer intento de la periodificación de la historia del Perú. Y detrás de él encontramos a Lannin, ¿está bien? Ahora, ellos van a, de alguna otra manera, ellos van a dividir el Perú prehispánico entre horizontes e intermedios. ¿Qué es un horizonte? Un horizonte es un periodo de integración regional donde va a existir una cultura predominante, ¿sí? Va a existir una cultura predominante en un territorio muy amplio, ¿de acuerdo? Es un horizonte, o sea, el horizonte es donde va a aparecer una determinada cultura, una determinada cultura, pero esta cultura va a prevalecer sobre los demás, ¿de acuerdo? Va a prevalecer sobre los demás, o sea, va a haber una cultura dominante, ¿sí? Y esta va a ser obvio que va a ser amplia. Mientras que el intermedio, ¿sí? Mientras que el intermedio es el momento de integración o de florecimiento regional, ¿sí? Donde existen diferentes sociedades marcadas, o sea, donde hay sociedades pequeñas, pero estas sociedades, de alguna otra manera, le van a destacar mucho más que otras correspondientes a la época, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos acá los Mochica, ¿no? O sea, ¿qué es la diferencia entre un, por ejemplo? Entre un Mochica, por ejemplo, ¿no? Y un Nazca, por ejemplo, que el Mochica, esto, representaba a sus señores, los representaba a través de esto, de adornos, ¿no? Esto, bañados en oro, todo ello, ¿no? Cosa que los diferenciaba, por ejemplo, en los Nazca. ¿Te das cuenta? Eso es un intermedio. O sea, decir, que son regiones en las cuales van a haber diferencias marcadas entre una y otra. Mientras que los horizontes no, van a, va a predominar una cultura sobre las demás civilizaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso vamos a ver. Y ahora vamos a ubicarnos entre los horizontes. Existen horizontes e intermedios. Horizonte temprano, ¿sí? En el cual encontramos a Chavín, como la primera cultura, la cultura madre, la cultura matriz. Tenemos la cultura paracas. Luego tenemos la vícula, la pucara, saliná, la cupiznique, ese chín, con turguasi. ¿Sí? Dentro de los cuales vamos a trabajar las dos conocidas, ¿no? Luego tenemos el intermedio temprano, ¿sí? El primer desarrollo regional. Encontramos a la cultura mochica, la nazca, parte de la tiaguanaco en su primera fase, porque también en el horizonte medio se encuentra tiaguanaco y en su segunda fase. ¿Sí? En su fase imperial. ¿De acuerdo? Luego tenemos la cultura cajamarca, lima, recuay, huarpa. Horizonte medio tenemos la gran difusión. La cultura huari, pan andina, también tenemos en cierta parte de la cultura tiaguanaco en su segunda fase. ¿Sí? En el intermedio tardío, segundo desarrollo regional, tenemos a los collas, al cosco, ¿no? A los chancas, a los chachapoyas, huancas, dentro del cual destaca a Chimú, ¿no? Destaca la cultura chincha y la chancaya, ¿no? Y luego tenemos en el horizonte tardío, tenemos al imperio de los incas, ¿no? Al imperio del Tahuantinsuyo. Muy bien, rapidito, ve ahí. ¿Cuáles son los pueblos del horizonte temprano? Encontramos dos que destacan sobre todos. Encontramos a los chavín, como es la cultura madre, y también encontramos a los paracas, ¿no? A ver, vamos a ver. Mira todo este desenvolvimiento, ¿no? De las culturas chavín. Bien, ¿está bien? Mira acá cómo se desarrolló la cultura chavín. Mira, la cultura chavín se desarrolló, para que veas, durante todo este, esta, digamos, toda esa extensión, ¿de acuerdo? Por eso acá les pongo así como el horizonte temprano, ¿sí? Los horizontes fueron etapas de desarrollos culturales de gran expresión territorial, influencia panandina. ¿A qué se refiere panandina? A que diferentes comunidades andinas adoptaron una. Pan es todos, ¿sí? O sea, todos los andes, ¿no? Que diferentes civilizaciones andinas tuvieron una característica en común, ¿no? Y se llegó a una gran civilización. A eso se refiere como horizonte. ¿Ya? Ahora, el horizonte temprano se origina entre los años 900 y 200 antes de Cristo. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las principales culturas? Bueno, las principales culturas fueron tanto chavín como paracas. Ahora, vamos a ver. La cultura chavín fue descubierta por el arqueólogo Julio César Tello. ¿De acuerdo? Encontramos como máximos exponentes, encontramos al templo chavín, ¿sí? Ubicado en Chavín de Guantan. Ahora, el templo chavín, ¿sí? El templo chavín fue de alguna u otra manera, fue de alguna u otra manera, es, tiene dos construcciones. Tiene el viejo chavín de Guantan, o sea, el templo viejo, ¿sí? Descubierto por Julio César Tello, ¿no? Estudió, nació en Huarochirí, estudió en la Universidad de San Marcos, pero él más le atrajo la arqueología. Entonces, ¿dónde realizó sus estudios? Sus estudios los realizó en Harvard, ¿sí? Y ¿saben quién fue su maestro? Su maestro fue Alex Jarlika, pues, ¿te acuerdas quién era Alex Jarlika? El que habló acerca de la teoría oceánica, ¿no? De que el hombre primitivo pasó, ¿te acuerdas? Llegó a América por el estrecho de Bering aprovechando la glaciación de Wisconsin. Ya, ese mero, el mismo que produjo, el mismo que anunció esa teoría, él fue su profesor de Julio César Tello, ¿sí? O sea, Julio César Tello tuvo, aparte de ser un alumno bravo, tuvo un profesor bravo. Muy bien. Entonces, tenemos también, de que la cultura de Chavín, ¿sí? Va a hablar acerca de los primeros vestigios de adoración, ¿sí? Como podemos ver acá, este dios conocido como el dios de las varas o el dios del báculo. Este dios también es conocido, ¿sí? Lo vamos a ver en diferentes culturas, hasta con la cultura de Tiahuanaco también vamos a ver la misma gráfica, que es el dios de las varas. Ahora, ¿cómo se le llama este dios? ¿Cuál es el nombre? El dios Huiracocha. Entonces, vamos a decir que la cultura de Chavín es una sociedad netamente etiocrática. Es decir, ¿quién gobierna? Va a gobernar Dios. ¿A través de quién? De sus sacerdotes y representantes, pues. ¿Sí? Ahora, vale la pena que, vale la pena decir que los Chavín, si bien es cierto, ellos tuvieron esta expansión, ¿sí? Esta expansión territorial, como puedes verla acá en la parte naranja, ¿sí? Como puedes observarlo, ya, como puedes observarlo ahí, o sea, los Chavín no es que hayan tenido solamente esta expansión, o sea, territorialmente tuvieron esta expansión, pero culturalmente se expandieron por todo el Perú. Sí, culturalmente se expandieron por todo el Perú. Su influencia fue bien marcada en todo el Perú, ¿sí? Vamos a ver que en el arte van a destacar la construcción de los famosos estos monolitos, ¿no? Que significa una piedra, en la cual ellos van a establecer, van a, esto, realizar los obeliscos, ¿no? Van a realizar esto, las famosas estelas, ¿no? Como por ejemplo el obelisco Tello, descubierto por Trinidad Alfaro. ¿Sí? A ver, vamos a ver, con respecto al templo. Mira, recuerda que el templo, eh, recuerda que el templo, como ya te lo había, como ya te lo había indicado, el templo se le conoce bajo dos perspectivas. Sí, o sea, Chavín, mira, se extendió, como te vuelvo a decir, se extendió casi desde la parte de Tumbes hasta la parte de Lima, de casi llegando a Ica, pues, ¿está bien? Hasta esta parte. Ahora, ¿cuál fue su ubicación central? Su ubicación central fue en Chavín de Huantar, ¿dónde se encuentra? En el departamento de Angash. En el departamento de Angash. Ahora, se dice que era una sociedad teocrática porque construyó sus famosos templos, pues. Y uno a través de sus templos, uno va a darse cuenta, ¿sí? Que ellos, eh, generalmente, su principal actividad, digamos, artística, ¿no? O su primera manifestación cultural, estaba ligada a la religión. Y, por lo tanto, vamos a ver de que ellos van a construir dos templos, ¿no? Hay dos construcciones. La primera, que es el templo antiguo, que es en la parte subterránea. Y luego, también tenemos el templo nuevo que está en la parte de arriba, pues, ¿no? En la famosa parte de las falconias, como puedes ver acá el plano del templo, etc. Muy bien. Ya te había dicho, ya te había dicho que... ¿A quiénes rendían culto? Rendían culto al dios de las varas, ¿sí? Conocido, nosotros lo conocemos como Viracocha, pues. ¿Sí? Ahora, los Chavin, se dice de que si bien es cierto, ellos se desarrollaron en la zona, en la zona de sierra, ¿sí? En la zona de sierra, se expandieron incluso hasta cierta parte de la costa, ¿sí? Se dice de que ellos tuvieron influencia selvática. ¿Por qué? Porque ellos utilizaban imágenes, ¿no? De aves de arrapiña, ellos utilizaban imágenes de felinos, ¿sí? Recuerda a los felinos, ¿dónde se desarrollan? ¿Sí? ¿Dónde se desarrollan esto? Por ejemplo, el jaguar. ¿Dónde crece el jaguar? ¿En la sierra? No. Sino en la selva. Entonces, se dice de que ellos adoptan ciertas, esto, ciertas, de alguna otra manera, ciertos animales de la selva. Incluso se dice que ellos también utilizaban la famosa, esta famosa hierba, llamada San Juan, si no me equivoco. ¿Sí? En la cual ellos, esto, consumían porque era un potente alucinógeno que se fabrica en la selva. Y ellos entraban en un estado de trance, pues, en los cuales se dice de que ellos se comunicaban con sus divinidades en aquella época. ¿Te das cuenta? Entonces, no es solamente de que se haya desarrollado en la sierra, sino de que ellos recibieron alta influencia de la selva. Es posible que algunos hayan, se dice que algunas teorías dicen que los Chavion probablemente vinieron de la selva y se establecieron en la parte sierra y luego se expandieron hacia la costa. ¿Sí? Por los animales en los cuales ellos grafican. Ahora, ¿cómo es la representación del dios de las varas? La representación del dios de las varas era una figura antropomorfa, o sea, con cierta figura de varón. Pero, cierta figura de hombre. Pero este hombre era graficado con fauces de felino, ¿sí? Y garras. Llevaba un gran tocado de la cabeza donde salen serpientes. Como puedes verlo acá. Salen serpientes y en cada mano sostiene una vara o báculo. Por lo que se llamó el dios de las varas. ¿Ya? Esta es la famosa estela de Raimondi, como puedes verlo acá. ¿Sí? Y ellos van a destacar en el famoso arte lítico. ¿Qué es el arte lítico? Es la, de alguna u otra manera, el arte lítico es la, es los trabajos en piedra, ¿sí? Y ellos van a, de alguna u otra manera, van a destacar en producir, en trabajar la piedra con gran majestuosidad. Por ejemplo, tenemos el lanzón monolítico, tenemos las famosas cabezas clavas, que lamentablemente, tras esto, tras el terremoto, ¿sí? Tras el terremoto, esto ocurrido, ¿no? En el callejón de Guayla, es, de alguna u otra manera, perjudicó algunos vestigios que desaparecieron grandes cantidades de las cabezas clavas, ¿sí? Se encontraron una, pero más adelante se volvieron a encontrar las demás, ¿sí? Ahora, las piezas escultóricas Chavín eran de piedra y se utilizaron en la decoración de las edificaciones, ¿sí? Y todas estaban, todas eran relacionadas al culto. Ahora, se dice de que los Chavín utilizaban, eran grandes conocedores de la geometría, porque ellos utilizaban diferentes tracios geométricos para poder, de alguna u otra manera, lograr la simetría en sus construcciones, ¿no? En su escultura lítica, digamos. La cerámica Chavín, con respecto a la cerámica Chavín, la cerámica Chavín es monolítica, perdón, es esto que estoy hablando, es monocromática. ¿Qué significa monocromática? Mono es uno y cromo o croma es color, o sea, un solo color, ¿sí? Y generalmente era de color gris, ¿sí? Generalmente su mayor parte era color gris, aunque ellos también, ellos conocieron los negros, ellos utilizaron negro, el marrón, el gris y el rojo, pero era monocromo. O sea, decir que la cerámica era de un solo color. Ahora, su, ¿cómo se caracterizaba la cerámica Chavín? ¿Sí? A través de los huacos ceremoniales. Como puedes verlo, esta es una imagen de un huaco ceremonial, o sea, de su cerámica. Como puedes verlo, ellos utilizaban una asa, mira, utilizaban el borde saliente, el obete tubular, ¿no? ¿Sí? Mira la forma como eran. ¿Cómo era la cerámica Chavín? Era de forma globular. O sea, ¿qué significa globular? En forma de globo. Y siempre tenían una base plana, pues, como puedes verlo acá. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes estaban graficadas en las imágenes? Como puedes verlo acá, ahí graficaban generalmente a sus divinidades, y aparte de sus divinidades, ellos también graficaban a los animales que ellos conocían, pues, ¿no? Tanto jaguares, animales de la selva, como animales de la costa, ¿no? Y animales de la sierra, ¿no? O sea, todos los animales, los cuales ellos los rodeaban, ellos de alguna u otra manera, ellos lo graficaban en sus cerámicas. ¿Sí? Muy bien. A ver, rapidito vamos a la cultura Paracas. ¿Está bien? Ahora, la cultura Paracas, vamos a ver que Paracas se va a desarrollar sobre todo en la parte de Ica. ¿Sí? En el desierto de Paracas. Ahora, la cultura Paracas va a ser descubierta por Julio Cetello, pues, ¿sí? Julio Cetello es el descubridor tanto de la cultura Chavín como de la cultura Paracas. ¿Sí? Muy bien. Esto, ellos, las Paracas atraviesan dos fases. ¿Cuáles son las dos fases de la cultura Paracas? Son Paracas Cavernas, ¿sí? Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. En las Paracas Cavernas, vamos a ver de que ellos van a construir los famosos fardos funerarios. ¿Dónde colocaban los fardos funerarios? Los colocaban en la parte de esto. Ellos cavaban esto, digamos, como especie de pozos, ¿sí? Y ellos ahí colocaban a sus muertos. ¿Ya? Esa es la famosa parte de esto, Paracas Cavernas. Que ellos creaban canaletas subterráneas, ¿sí? Hacían esto, era subterráneo, ¿no? En los cuales ellos colocaban a sus muertos. Y los envolvían a través de los famosos fardos funerarios, como lo puedes ver acá. En cambio, la otra etapa, Paracas Necrópolis, va a ser semi-subterráneo. O sea, va a ser, ¿a qué se refiere con Paracas Necrópolis? Necro, muerto, policiudad. O sea, ciudad de los muertos. ¿Sí? De que la segunda fase, que es Paracas Necrópolis, es descubierta por uno de sus alumnos de Julio Cetello. ¿Sí? Ahora, él en honor va a decir que se ha ido a su maestro. Pero el nombre real de esta persona es Julio Sexpe. ¿Sí? Mejía Sexpe, perdón. Mejía Sexpe va a ser, ¿sí? Y va a ser el descubridor, digamos, de esta fase, ¿no? De Paracas Necrópolis. En los cuales ya no son ya canales subterráneos, sino son semi-subterráneos. Que están en la parte de hacía afuerita, ¿no? Ya no son esto en forma de cuevas, ¿no? De una bolsa, digamos. Sino que van a ser en forma rectangular las construcciones. Para luego colocar ahí a sus muertos. ¿No? ¿Cuáles son los famosos aportes culturales de los Paracas? Los Paracas fueron, en primer lugar, los mejores textileses del Perú. ¿Sí? Ninguna otra calidad de telas en otras culturas ha sido semejante a la de Paracas. ¿Está bien? Los Paracas trabajaron con majestuosidad la textilería. Pero también vamos a ver que ellos van en la medicina, también van a destacar. ¿Sí? En la medicina ellos realizan las famosas trepanaciones cráneanas. En los cuales, como pueden ver acá, realizaban pequeños cortes. ¿Sí? Al lado lateral del cerebro para que puedan colocar algunos reyeros o remedios medicinales para que puedan colocarlos en esta parte. ¿Pues no? No puedes verlo acá. Muy bien. A ver, vamos a ver la expansión de los Paracas. La expansión del territorio Paracas, como puedes verlo acá, se desarrolló generalmente en la parte de Ica. ¿Sí? En la parte de Ica. ¿Sí? Probablemente en la parte de Ica. Claro que se extendió hasta cierta parte de Lima. ¿Sí? Y hacia el sur también se extendió. Pero generalmente se ubicó en Ica. Sobre todo, su punto de origen ha sido el desierto de Paracas. ¿Ya? Esa es la parte de la extensión de la agricultura Paracas. ¿Sí? Los Paracas, a pesar de trabajar o de ubicarse en una zona netamente desértica, los Paracas, de alguna u otra manera, van a trabajar esto. Van a desarrollar en cierta parte la agricultura. Ellos van a ser los primeros en los cuales van a construir los primeros canales de irrigación, en los cuales el agua de los ríos se va a aprovechar, pues, ¿no? Para que de alguna u otra manera lleguen a esta zona y ahí puedan fortalecer la agricultura. ¿Sí? Ahora, ¿cómo ellos van a hacer esto de alguna u otra manera? Van a utilizar dos técnicas. En primer lugar, van a utilizar los canales de irrigación, en los cuales ellos crean pequeñas desviaciones de los ríos para poder bañar a las aguas, ¿no? Para poder bañar a sus cultivos, ¿no? Y puedan fortalecer, como en otros casos van a utilizar como la técnica de los campos hundidos. En los cuales crean canaletas, pero los campos los van a hacer de manera hundida. O sea, no van a ser de forma así subterránea, sino semisubterránea, en los cuales van a inundar, pues, ¿no? Y al inundar esos campos, ellos van a facilitar para que puedan realizar sus cultivos. O sea, son diferentes maneras de cultivar. ¿Ya? Muy bien. Ya te había dicho que existen dos marcadas etapas. ¿Está bien? Tenemos Paracas Cavernas, descubierta por Julio Cetello, y Paracas Necrópolis, que también se le atribuye a Julio Cetello, pero especificándolo bien, es uno de sus alumnos de Julio Cetello, llamado Mejía Césped. ¿Ya? En los cuales Paracas Cavernas se va a caracterizar por sus enterramientos, como puedes verlo acá, en cámaras subterráneas. Mira, ve, en cámaras subterráneas en forma de botella. ¿Está bien? Ahora, este periodo Paracas adoptó el culto al dios de las varas de Chavín, pues. ¿Sí? Como puedes verlo acá. Mira. Mira, aquí están los famosos, las famosas tumbas, como colocaban, y mira este hueco, pues. Esto se llama corte travesal de la tumba de Paracas Cavernas. Y mira, ve, vamos a ver Paracas Necrópolis. Mira, Paracas Necrópolis presenta tumbas rectangulares semi-subterráneas, como puedes verlo acá. Mira, ve, mientras que acá creaban todo esto, para poner un montón de cuerpos, miren, Paracas Necrópolis, ya un muerto hacían un huequito. Un hueco pequeño, mira, ve, como puedes verlo acá, mira la diferencia de acá. O sea, es un hueco grande y acá, mira, ve, ponías una serie de muertos. Mientras que acá ya no, pues. Presenta tumbas rectangulares semi-subterráneas. La forma y disposición de las mismas dan la experiencia de una sociedad construida para los muertos. Es como un cementerio, pues, ¿no? Es un cementerio prácticamente. En esta etapa, se afianzó el culto a un nuevo personaje mitológico, el ser oculado, como puedes verlo acá. ¿No? En el cual ya, ahí en los primeros vestigios, mientras que acá enterrabas a todos, ¿sí? Y sin adorno alguno, en Paracas Necrópolis ya comienzas a colocarle, o sea, enterrar a tu muerto, pero con distintas ofrendas. Con distintas ofrendas y con una cesta que contiene al difunto. ¿Está bien? Muy bien. Las aportes culturales. ¿Te acuerdas que te dije que como aportes culturales tenemos las trepanaciones craneanas, como puedes verla acá? ¿Sí? Esta técnica consistía en perforar el cráneo con un cuchillo de obsidiana para extraer un pedazo de hueso dañado. ¿Sí? Y ahí te colocaban las hierbitas, como puedes ver. Generalmente eran restos relajantes, ¿no? Como utilizaban ellos en cierta parte, utilizaban la hoja de coca y la ponían acá. ¿Sí? En la parte del cerebro. Como ellos también trabajaban las famosas deformaciones craneanas. ¿Sí? Ahora, aún no está establecida, lo que sí se sabe es que ellos eran sus cráneos, ellos lo amarraban a distintas piedras, ¿sí? Lo ataban para que la cabeza, al momento de crecer, crezca de una manera peculiar, como puedes verlo acá. ¿Sí? De alguna u otra manera, no se ponen de acuerdo. Algunos dicen de que para diferenciarse, algunos dirán que lo hacían para diferenciarse de otros pueblos. Otros dirán que mientras más poder tenía, más cabezón era, más poder tenía, pues. ¿No? O sea, son diferentes teorías. Hasta ahora no se ponen de acuerdo. Pero la más acertada, ¿cuál es? Que ellos lo hacían para diferenciarse de los demás pueblos. ¿Está bien? Y para diferenciarse entre ellos también. Sí, mientras más cabezón, o sea, mientras más deformada tenías el cráneo, de alguna u otra manera te consideraban a este, este ha sido bendecido, pues, por, ha sido bendecido por el dios de las varas, ¿no? Muy bien. En textilería, ya te he indicado que los paracas eran los mejores textileros del Perú. Sí, y ellos van a trabajar hermosos y coloridos mantos, ¿sí? Como la lana y vicuña, van a trabajar con el algodón, ¿no? Y ellos van a realizar, ¿no? Ellos conocían también la geometría y mira sus figuras. ¿Cómo las hacían? Las hacían en base a figuras geométricas, pues. ¿Sí? Como puedes ver acá el triángulo, mira acá un pentágono, ¿sí? Ellos dominaban la geometría. Entonces, ellos hacían de alguna u otra manera sus telas en base a las figuras geométricas. Ahora, es más, ellos utilizaban 190 matices de distintos colores, ¿sí? Como puedes verlo acá, por eso se les dice que eran los mejores textileros del Perú, ¿sí? Bueno, chicos, me despido. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense bastante, por favor. Un abrazo a la distancia. Bye.